La playa Su casa niñucito y a la playa va para mirar de lejos A los calles sin un adiós se fueron dejándote a este lado Mira si te vas, a la playa va desnudame en tu viento chalata Que soy de aquí, donde todo termina en el mar Mira si te vas, a la playa va desnudame en tu viento chalata Que soy de aquí, donde todo termina en el mar Donde todo termina... Ya se ha terminado Donde todo termina en el mar Donde todo termina en tu viento chalata Mira si te vas, a la playa va desnudame en tu viento chalata Mira si te vas, te vas, a la playa va desnudame en tu viento chalata A la playa va desnudame en tu viento chalata Verde hasta lala de Moridia